Vámonos con más información, la directora del Mineral.com.mx y Oro Radio. ¿Cómo estás, mi estimadísima Yasmín Islas? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a todo tu auditorio. Ya te escuché, ya bien, qué bueno, qué bueno que ya estás de regreso. Ya me escucho bien, ¿verdad? Ya estoy al 95 ya, al 90, al 95. Muy bien, oye, y para que les dé un poco de envidia por allá, 23 grados aquí en Cananea, vamos a tener una máxima de 33, ahí te las doy. Ándale, qué bueno, qué rico, guau, ese es el clima único del mineral, Yasmín. Así es, bueno, pues vámonos con la información por rumbos de la frontera. Pues los inmigrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses tendrán una nueva vía para solicitar la residencia permanente sin tener que abandonar el país, anunció el día de ayer la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional comenzará a implementar a finales del verano de este año un proceso que asegurará que los ciudadanos estadounidenses y sus parejas no ciudadanas, así como sus hijos, puedan mantener a sus familias unidas. Ya ves que antes, mis Alberto, tenían que salir y hasta por dos, tres años para que fueran elegibles para su documentación. Entonces hoy se va a evitar ese procedimiento, ese proceso de que tengan que salir, de separar familias. Entonces, pues muy contentos algunos cananenses. Ya ves que muchos vivimos entre México y Estados Unidos, y muchos que viven en Estados Unidos que no han podido pasar a Cananía y a toda la región, precisamente porque son indocumentados, esto vendría pues a unir familias y aliviar ese dolor. Bueno, por rumbo acá de Imuriz y Cananía, la Brigada Forestal Fuerza Cananía logró controlar y liquidar el incendio forestal que se presentó en el tramo carretero Cananía-Imuriz durante el fin de semana, específicamente en el kilómetro 138 y el kilómetro 144. Según el informe, el incendio del kilómetro 138 pues ya ha sido liquidado y controlado al 100%, mientras que el del kilómetro 144 está controlado al 97%. Las áreas afectadas que fueron bastantes, Luis Alberto, las áreas, por ejemplo, del kilómetro 138 fueron 46 hectáreas y del kilómetro 144 fueron 36.5 afectadas la flora y fauna que se afectó en esta región. Y bueno, pues ya controlado casi al 100%, este logro significativo se alcanzó gracias a la excelente coordinación entre diversas autoridades y equipos de emergencia. La Dirección de Desarrollo Social aquí en Cananía pues jugó un papel crucial, también la CONAFOR, así como la Brigada Estatal de Hermosillo, en colaboración con Protección Civil Estatal, Protección Civil de Cananea, Protección Civil de Imuriz también. Y bueno, agregar nada más a esa información, que los brigadistas trabajaron incansablemente atacando el fuego de forma directa, implementando brechas cortafuegos durante largas horas, también realizaron patrullajes, monitoreos y sofocamiento de puntos de calor para asegurar que los incendios pues no rearribaran. Y ya para cerrar, comentarte que el día de antier, el 17 de junio del presente, se llevó a cabo un significativo acto protocolario en la preparatoria Lázaro Cárdenas por cooperación. Durante el evento se realizó la donación de documentos históricos, Luis Alberto, por parte del licenciado Oscar Damián Hernández. La institución educativa recibió estos importantes documentos a través de la maestra Alba Nora Sandoval Miranda. El acto contó con la presencia honoraria de la alcaldesa electa para el periodo 2024-2027, la licenciada Esmeralda González, quien fungió como testigo de honor en dicha ceremonia. Es decir, a partir de hoy la preparatoria Lázaro Cárdenas se comprometió a administrar, cuidar, preservar, restaurar y custodiar estos valiosos documentos históricos que datan desde 1600, Luis Alberto. Además, como parte de su compromiso con la promoción y el estudio de la historia local, la institución creará el Centro de Investigación de Historia aquí en Cananea, Luis Alberto. ¡Qué buenas noticias, Jazmín! Enhorabuena por Cananea y todo lo que está pasando y a ponerse truchas con la temporada de incendios que viene. Muchas gracias. Y nada más hacer la invitación para que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales por el Mineral.com.mx y Oro Radio 107.3 FM. ¿Y de lunes a viernes estás tú a qué horas? De lunes a viernes yo estoy de 12 a 1, noticias locales y noticias bilaterales de 2 a 3 de la tarde. Y se la recomiendo muchísimo, por supuesto, ahí a través de la red del Mineral con nuestra aliada. Gracias, Jazmín. Abrazo. Un abrazo. Qué bueno que ya estés de regreso, Luis Alberto. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.